No hay que olvidarse nunca del paciente, y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida.